Llevo a buscarte Nuevos comillas Sin importar la opinión del enemigo Con nuevas saberes Con nuevas fuerzas Mantendremos nuestra versión No La libertad de pensar Y construir No existen barreras Yo, nada No se tendrá Un sentimiento Una ambición El seguir Con esta pasión Esa energía Que nos motiva Se funciona Con la realidad Sin procesión Ni descensión Chocando Chocando Las fuerzas Del interior Con nueva sangre Con nueva fuerza Mantendremos nuestra creación Continúan Continuar Libres Pegadas Programas El enemigo perseverando en las maldices Mantendremos nuestra creación Con la vida se prenden Pensando en el hoy Nunca he pasado El presente consumió Ya no lo sé tendrán Hechos de maneras Que nos dedican Corremos también Con nuevas fuerzas Mantendremos Nuestra creación No 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 Gracias por ver el video.